... ...señor alcalde, buenos días... ...¿cómo lleva que la provincia de Cuenca sea la gran olvidada de Paje... ...en cuanto a inversión... ...¿cómo lo lleva?... ...es que Paje votó en contra de 18 millones de euros... ...en las Cortes de Castilla-La Mancha para Cuenca... ...¿por qué es la gran olvidada Cuenca?... ...no, le estoy preguntando que Cuenca es la provincia que recibe menos inversión pública... ...¿cómo lo lleva?... ...una provincia maravillosa... ...no, me encanta, por cierto... ...pero no cree que usted la debe reactivar... ...visítenla, visítenla... ...si, vengo mucho... ...porque está reactivada... ...18 millones de euros para Cuenca, que dijo Paje que no... ...¿por qué?... ...¿cómo lo lleva?... ...que todo se vaya para Toledo... ...para Ciudad Real, para Guadalajara... ...alcalde, esos son los datos... ...votó que no, Paje... ...informaros, informaros un poquito mejor... ...¿por qué vamos cada día peor?... ...me parece a mí que Cuenca... ...vamos cada día peor... ...¿por qué vamos cada día peor?... ...pues por aquí... ...las tiendas... ...cerradas... ...ahora me he encontrado... ...dos cerradas... ...calcedonia... ...y aquí... ...cerradas... ...y la gente se va y no vuelve?... ...pues los jóvenes no... ...no hay oportunidad para ello?... ...no, no, no... ...señora, ¿cómo ve... ...escapa la lengua?... ...¿cómo ve Cuenca?... ...que no, no, no decimos nada... ...¿sí?... ...¿le gusta cómo está la ciudad?... ...no, no, no me gusta... ...porque está muy sucia... ...está muy sucia... ...¿está muy sucia?... ...pues porque no hay trabajo... ...y no hay fábrica... ...y no hay ninguna cosa de trabajo... ...para la gente joven... ...y la gente... ...por si admira... ...¿y el alcalde del PSOE... ...qué le diría a usted?... ...al alcalde?... ...pero qué mensaje le traería... ...para mejorar Cuenca?... ...pues que traigan industria... ...eso es lo principal... ...para que la gente joven... ...se sitúe aquí... ...y no se tenga que ir...